Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay de Octodad Esta serie la quería empezar y después me pasó lo que ya sabéis del ordenador Así que había empezado un capítulo como podéis ver, por eso tengo aquí el continuar Pero lo he perdido, así que vamos a tener que empezar de nuevo Vale, da igual que perdamos el progreso Y nada, quería comentaros que quería hacer esta serie porque en principio el juego me parece bastante divertido Y espero que a vosotros también os guste Siempre llego tarde Soy un pulpo como veréis, es un poco curioso porque parece que nadie se da cuenta que soy un pulpo Y bueno Los controles son muy difíciles en este juego Vale Limpia la mesa Bien Quita los cojines, clic izquierdo para agarrar Vale, esto es sencillito Ahora cogemos la llave Y abre ese armario, mantén pulsado el botón derecho Y mueve la rueda para subir o bajar el brazo Vale Y bien Y ahora tendremos que abrirlo, claramente Adiós Adiós Sal de la habitación, entra en el modo piernas con el botón central del ratón o la barra espaciadora Vale Bajamos el brazo Entramos en el modo piernas Levanta la pierna derecha con el botón derecho Vale Levanta la pierna izquierda con el botón izquierdo Todo muy lógico, vale Una vez que le coges el punto Pues no es tan difícil Creo Pero Pero Suéltala Pero Sigue siéndolo Encuentra el smoking y póntelo Vale A saber dónde está No me acuerdo si lo digo la verdad Lo grabé, pero Ya ni me acuerdo Esa puerta parece que está cerrada con llave ¿Por qué tengo que destrozarlo todo? ¿En serio? A ver Sí ya Déjame vivir Por favor Vale, ahí está El smoking Si puedes soltar el Exacto Menos mal que se viste solo Porque si lo tengo que haya vestido yo Me parece a mí que Vale Entramos en el modo piernas otra vez Si escucháis algún ruido extraño de fondo es porque Por algún motivo que desconozco hay como una fiesta por mi barrio o algo Y esas cosas de la vida Bueno, si no me como la pared mejor Encuentra la pajarita Bueno 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 No te caigas por favor Ala, ala Ese es mi Mi dios El dios de los tentáculos Suelta un objeto mientras lo mueves para lanzarlo Si no recuerdo mal Tenía que Tirarlo En verdad soy súper poco creíble esto Porque vamos Nadie se puede creer que en realidad Me haya cargado El cristal así Vamos Que salí ahí Salí ahí Si no pues me acercaré más Coge la pajarita Uf Que me la tengo que poner yo Ponte la pajarita A ver A ver Ay Ahí No A ver A ver Octodad Ah vale Perfecto Me complico más yo De lo que es el juego En verdad Vale Y ahora Me tengo que ir Porque me espera mi mujer Mantén clic derecho Mueve el ratón O usa La barra Vale Llega a la capilla Llega a la capilla Sin destrozarlo Sin destrozarlo todo Claro Bueno Y yo me pregunto ¿Por qué regalos por todo? Uf Te amo ¿Eh? Bueno La gente te observa Si montas su lío La gente tendrá sospechas Si sospechan mucho Te pillarán Verás Creo que esto es mejor Pasarlo rápido Creo que esto es mejor Pasarlo rápido Entrega el anillo El anillo estaba aquí Aquí Bien 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 Qué bonito Si es que Octodad Es buenísimo Bueno Aquí La intro Pues bueno Como os digo Esta es una idea Para hacer una nueva serie Y me gustaría Que me dejaseis abajo En la cajita de los comentarios Lo que os parece Si os gustaría Que la hiciese O si No os llama la atención Yo creo que es un juego Con el que nos podemos reír Bastante No es muy largo Por lo que a mí Me será más fácil Completar la serie Y bueno Vamos a ver Qué tal Octodad Está hecho polvo En plan Resaca parece Y ahí todo Llega a la cocina A ver Si bueno Si apago el chismes Mejor porque me está poniendo nerviosa Perfecto Perfecto Llega a la cocina Tengo hijos y todo Tengo hijos y todo Eh mira papá se ha levantado Buenos días papá Hola hija Papá Vamos a construir un castillo árbol este verano Si claro No Ah Bueno Vale Mis hijos tampoco parece que me puedan ver liarla mucho Eh Cocina Yo tenía que ir a la cocina Ahí está la cocina Y ahí está mi mujer Por fin te despiertas Me alegro de verte dormir Sí Los pulpos Dormimos mucho Es algo que sabemos todos Haz café ¿Por qué no ha dejado hablar? Haz café A ver Café Café Vale Vale Ruiditos con una serie improvisada de explicaciones Joder Todo eso digo Vale Eh No sé si Vale Ahora lo he entendido Creo eh No estoy segura A ver Porque esto es Muy difícil Déjalo bien Ponlo bien A ver No puedes Ponlo bien Vale Sube 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 Cogemos el café Ay 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 No lo tires todo No lo tires todo No lo tires todo No entiendo cómo va esto A ver A ver Vamos a ver Vale Creo que A lo mejor Lo tengo que poner aquí Exacto Y ya lo puedo soltar Y ahora cojo esto Lo Intento poner aquí Esto no lo quiero para nada Y ahora Le doy al botón Ya Llévale la leche A Stacy Vale Leche 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 ¿Dónde está? Igual deberías Afeitarte Claro La leche Pues en la nevera ¿No? Digo yo Uy Vale Vamos a ver Vale Pero si estoy yo en medio Va a ser un poco difícil Vale Vale Ahora Lo intento hacer Súper delicadamente Porque es que es complicado Vale Leche Pero que se la llevo así Tal cual O ¿O cómo? Supongo que sí ¿No? Que se la tendré que llevar así Tal cual Vamos Tú puedes Tú puedes Vale Echa leche En la taza de Stacy Madre del amor hermoso Espérate Uy Perdón hijo Así sin querer Lo sabes Vale A ver No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Bebe un poco de café Bueno Entonces la botella La dejamos Bebe un poco de café Bebe un poco de café Polvo a la cocina Vale Ya he bebido café ¡Bien! Ve al jardín Jardín está para allá Vamos al jardín Cocina y sirve hamburguesas Cógela Sin que amarte Vale Y Y La ponemos ahí Quita las malas hierbas En serio Quita las malas hierbas Pero no íbamos a comer Tío Ay perdona Amor mío A ver ¿Y cómo las quito? Así Sin más No Así sin más No Tengo que coger algo ¿Qué? No lo sé A lo mejor algo aquí No lo sé Vale no 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 Muy complicado ya Mira como me está pegando La mata de sacar Todas las pelotas Al final no sea esto El puto cortacejo Me va a cagar En todo Me encanta porque No me deja cogerlo todavía O sea A veces hay que sacar Todas las pelotas Es que hay un montón Tío Si no lo puedo coger ya Si Por fin Vamos Vamos Toda Tú puedes O sea Ya está ¿No? Tanta explotación Aquí Lo tengo que hacer yo todo Y ella nada No No Ah Ah Mis flores Pues hazlo tú Sí Yo tengo cuidado Vale Me queda Esto Ya está ¿No? ¿Cómo que no? ¿Ya está? ¿O me queda alguna? Vale Si me queda esta Bien Corta la leña ¿Pero esto qué es? Con las pelotitas Pululando por aquí Es un poco complicado La verdad Vale A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡No! Ah Qué máquina ¿No? O sea Lo rozo Y ya está No Suelta eso Esto Bien Muy bien Quita las malas hierbas Otra vez ¿Qué me estás contando Tío? No Y después me va a hacer Recoger las pelotas ¿Qué te acuestas a que después Me hace recoger Las putas pelotas? Vale ¿Y cómo las tengo que quitar? ¿Con la mano? Bueno Con la mano Con el tentáculo Más bien ¿No? Vale 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 Espero que no hubiera huevos ahí Joder De verdad ¿Eh? Bueno Ahí se queda Ahora A ver Si había huevos ahí O no había huevos O qué Ah no Tengo que colgarlo Espérate ¿Mi mujer dejará de explotarme algún día? Digo yo ¿Eh? No sé Ahí Bien Este tengo Un poco ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Vale A ver si puedo tirarle Con eso Bien Ese es el malo Cariño ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? De todas maneras Tengo una sorpresa Para toda la familia Un viaje gratis A la acuario ¡Sí! 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 A él no le hacía mucha gracia Parece I know you think Aquariums are festering Prisons of Iniquity But I've got to write An article for the paper ¿Can't you make an exception This time? No ¿For me? Lo que pasa ¿Hay algo? ¡Ah! Ruido de navegación Rotunda Oh Uh Los charlas Necesitamos irnos a la Estaje de almacenamiento Necesitamos cosas como Cereo Para los niños ¿Cierto, niños? ¿Siempre tenemos Cereo? Necesitamos ¡Tenemos tanto Encuentro Entonces Está configurado Vamos a irnos a la Estaje de almacenamiento Que mala gente Me engañan Vale, creo que acaba aquí el capítulo Vale, sí Pues lo vamos a dejar aquí de momento Espero vuestros comentarios En la cajita de comentarios Aquí abajo y que me digáis Lo que os parece, si os gusta, si no os gusta Y todas esas cositas Nos vemos muy pronto en el siguiente gameplay ¡Chao!